amigos y familias sean bienvenidos a un vídeo más estoy en un lugar donde se acaba todo terrenalmente donde no podemos llevar absolutamente nada y me encuentro en el cementerio de los ángeles uno de los cementerios para mí para mí grande que he visto les cuento que es la primera vez que estoy en un cementerio y veo que es muy demasiado demasiado grande y espero que no me regañen porque entré así nada más traté de buscar a alguien que estaba allí para pedirle permiso pero no había nadie decidí entrar sensación muy clara muy no sé cómo tipo de tristeza se siente acá ahorita pues desde que entré recorrida llevo que unos 15 minutos acá y veo pocas personas en este día pues vienen a visitar sus seres queridos que ya fueron y pienso que hay poca gente porque estamos un día lunes no me tocó no trabaje hoy por eso decidí visitar este local les voy a dar un recorrido voy a tratar de hacer un pequeño recorrido por acá pienso que nadie me está viendo pero estoy seguro que aquí hay cámaras me van a dejar en un momento a otro pienso y si no pues esperamos que no para que ustedes puedan ver logran logran captar como es un cementerio por acá y es muy enorme la verdad es muy enorme este lugar y pues de noche no sé cómo se sentiría caminar por acá no me lo puedo imaginar vamos a seguir el recorrido por acá tiene un carro así que voy a apagar la cámara no se fue del otro lado mientras que no me miren pues les llevaré este pequeño vídeo para ustedes encuentro con unas lápidas son muchos el mismo tamaño el mismo diseño alguien tiene una idea que es porque están así porque el mismo diseño hay un dato que he escuchado por acá no sé qué tan cierto pues si estoy mal alguien me puede corregir fíjense en aquí en los ángeles he escuchado que cuando muere alguien que los sepulten a uno o enterrar el pedacito del lugar acá según el dato que he escuchado no estoy tan seguro cuesta alrededor de 10 mil dólares y yo pienso que nadie nadie absolutamente nadie está preparado nadie se ha dado cuenta pero lo estoy haciendo con todo respeto a las personas que ven este vídeo pues no lo estoy haciendo burlando nada nada simplemente este quería llevar este vídeo para ustedes para que ven y conozcan cómo es un cementerio por acá creo que en cada país este hay diferentes tipo de lápida hay muchos estilos sí porque he visto en varios vídeos hay variedad infinidad de estilo pero hoy hoy por hoy vemos las lápidas muy diferentes sigo estando nervioso pero ya llevo que ya un buen minutos por acá unos 20 minutos sigo estando nervioso no sé no sé por no sé si es que porque es la primera vez que estoy acá o por los nervios a que me digan algo yo no sé pero el detalle se siente algo raro por acá en cada país hay lo que respecto a las lápidas son diferentes he visto un vídeo respecto a la india hay una parte que la gente trabajan dedican su vida para tener una buena tumba una buena lápida para que descansen bien bien en lo que he visto pues quizás les puedo dar les puedo dejar una foto como es este uy se me cayó algo por acá bueno creo que es normal no sé si alguien me tiró algo algo por aquí bueno yo no sé las personas dedican su vida a trabajar para tener un buen descanso y según que he escuchado que esa tumba o esas lápidas o esos ya invierten demasiado miles de dólares es lo que he escuchado te decía hace rato pues quizás no había nadie ahí seguro de seguridad cuando entré y sabía que si había cámara y llegó un seguridad conmigo me dice me preguntó que bueno le reportaron a él que había alguien allí de playera negra que se estaba dando vuelta y vuelta vuelta y vuelta allí en el cementerio y por eso fue a ver según fue a ver primero después no encontró después ya lo topé allí ya me preguntó qué estábamos haciendo acá y me preguntó que si tenía alguien acá de una familia le dije que no le dije simplemente estaba caminando me dice oh si si es que me reportaron y también o sea si se dieron cuenta que estaba grabando o estaba bueno me dicen que no se podía tomar fotos y todo eso pero sí el seguridad sí 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 se portó amablemente y está así se siente un ambiente muy raro que a la vez estaba muy nervioso porque es la primera vez que grabó un cementerio y por eso era los nervios cuando entré traté de ver que si había alguien allí para poder pedir permiso pero no encontré por eso entré así pues me comentó el seguridad que que si podía como entrar a pedir permiso y hablar o contar sobre qué iba a ser no de que se podía se podía solo que no encontré en la primera vez por eso y es por esa razón amigos así que espero que les haya gustado este vídeo les voy a dejar con esta pregunta qué sigue después de la muerte ustedes qué creen qué opina pues es válido su opinión aquí en los comentarios me gustaría leerlos y se respeta cada creencia de ustedes nos vemos en un próximo vídeo y y y y y